No, nosotros estamos todos bien. Seguramente, por todo lo que dicen, el vestuario nuestro es un ring. Estamos todos con guantes y nos estamos perdiendo cada rato. Son cosas que se hablan y ojalá alguno pudiera estar adentro del vestuario nuestro para que vean cómo estamos nosotros. Cuando el equipo gana no pasa nada, pero cuando el equipo pierde dos partidos es una catástrofe, ya lo sabemos. Creo que es el momento para estar más tranquilo, pensar en todo y demostrar adentro de la cancha que es donde nosotros podemos defender todo esto. Cuando andas cruzado te hacen goles por ahí tontos y por ahí después se nos complica. Parece que cada vez que nos hacen un gol hay un hecatombe. Nos desordenamos mucho y perdemos esa tranquilidad que antes teníamos. Yo también soy un agradecido al técnico que fue el único que me dio la posibilidad de volver. Antes habían pasado otros técnicos y nunca nadie se la jugó. Así que yo voy a estar agradecido a él porque fue el único que dio la cara y me trajo. Y después del otro, yo no lo dije como que existe ahora. Lo dije que si en algún momento me hubiese enterado de que alguien me hubiese ido para atrás, seguramente hubiese hecho eso. Pero yo creo mucho en el jugador de fútbol. Creo mucho en la persona. No creo que haya jugadores que quieran jugar para perder. Acá se están jugando muchas cosas. No estamos jugando el prestigio. Hay muchos chicos que se juegan su carrera, su futuro, salvarse para toda la vida, para que lo ven de todos lados. Y no creo que haya alguien que no quiera estar en un club de Europa cobrando fortuna por pensar en no jugar acá en Boca. Entonces, hay cosas que se dicen que son muy malintencionadas y la verdad que a veces molestan porque tal vez no saben cómo piensan jugar de fútbol. Tal vez nunca fueron jugadores de fútbol, entonces no saben cómo es. Pero yo quiero ganar a todos. Nosotros somos conscientes de lo que venimos haciendo. Y tenemos la posibilidad el fin de semana y, como te dije, de jugar con todos los que vienen en el pelotón de arriba. Y eso, bueno, nosotros es muy importante porque ahí tenemos para demostrar para qué estamos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es entrar a la cancha y ganar. No queda otra. Creo que no es el momento de hablar más. Justo se cruza un bichito. Y tenemos que todo esto que se viene hablando y que ya es mucho, tenemos que demostrarlo dentro de la cancha y que es donde nosotros nos defendemos más. Es la hora de defendernos, de demostrar y de sacar a Boca adelante que es lo que queremos todos. Tenemos que volver a ser en el equipo de antes y tener la confianza suficiente de que nosotros los partidos los podemos ganar. Y agarrar esa racha que necesitamos. Por ahí necesitamos un envión y arrancamos y después no paramos más. Entonces, estamos capacitados para hacerlo. No somos menos que nadie.